Ya aquí, a punto de bajar de paseo al pueblo. Ahorita se nos pita. Ya estamos a punto de bajar al pueblo con la comunidad de Churicala. ¡Eso! Ya, bajando ahora. ¡Bajando! ¡Churicala! 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 Con la comunidad de Churicala. Ya entrando aquí. Vamos a ver el paseo. Pafá! ¡Cancha, cancha, cancha! ¡Vamos, mamá! ¡Passo, paso, paso! ¡Passo! Otra comunidad viene entrando acá. ¡Carajo! ¡Vamos, churito de lado! ¡Vamos, cabrón! A la otra esquina. Aquí llegamos. A la otra esquina. ¡Carajo! 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 ¡Faut! ¡Vamos, carajo! ¡Somos, somos, somos, somos! ¡Somos, somos, somos! ¡Hijos de la patria, polivianos somos! ¡Hijos de la patria, polivianos somos! ¡Galletuta Cali! ¡Sanotamunani! ¡Galletuta Cali! ¡Sanotamunani! ¡Con culpa revista! ¡Sanotamunani! Con la comunidad de Churicala y a la segunda esquina allá. Tercera esquina. Vinicius de la Patria